¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh qué..." ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡C*** ¡Ale, do elevi! ¡Fuera! ¡Fue duro que suamimo! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suega! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bocca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, baby! ¡Gracias! ¡Fial! ¡Estiego! ¡Fialo! ¡Viva! ¡Fialo! ¡Fialo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Marco, vamos! ¡Se han teñido antes! ¡Se han teñido antes! ¡Vamos, un desastre, Amito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, portero! ¡Diámalo! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Ciérrame! ¡Ciérrame! ¡Llámalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ¡Ven, ando, ahí, loqueno! ¡Ando, ando! ¡Ven, venga, le espalda, ¿qué le pasa? ¡Adió, mano, a mano! ¡Dale! ¡Dale! hay bandido, hay segundo balón ahí, papi ok, veinte Saúl, batería salte, salte, Saúl veinte, Saúl, rápido muy buena sacá la tela, sacá la tela juega, juega no perdamos no perdamos ¡Juega! ¡Madre mía! ¡Saltate los coches! ¡Pincina! ¡Saltate los coches! ¡Saltate los coches! ¡Saltate los coches! tranquilo, tranquilo, parea ¡Voy a! ¡Eh, eh, eh! ¡Coca! ¡Voy a! ¡Parea, si va! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Gracias! 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 ¡Alijk! ¡Vamos! 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 ¡Nelvio! ¡Que fue no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ir! ¡Sole! ¡Sole! ¡Fue a pase! 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 ¡Para! 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 ¡Bien! ¡Para! ¡Gracias! 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 ¿Queda poco? A ver, que alarga este hombre. Ha dicho que hay que alargar por 3 minutos. Ha dado un chute de pepi. No siempre es domingo. Estamos defendiendo más que atacando. Un buen equipo, hombre. Han plantado para. Ha apretado mucho. Ha apretado mucho. Ha apretado mucho. Gracias. Gracias. Gracias.